Seguramente te has preguntado qué es mejor utilizar en tus plantas, si el estiércol de borrego o el humus de lombriz. Así que en este video te voy a decir cuál es el mejor. Antes de empezar tienes que saber que el estiércol y el humus de lombriz son excelentes fertilizantes orgánicos que puedes utilizar en tus plantas y ambos tienen múltiples beneficios, incluso algunas veces se pueden combinar y pueden ser una maravilla. Sin embargo es importante que sepas cuál es la diferencia entre uno y otro para que así puedas decidir cuál es el que puedes utilizar. Empecemos con los nutrientes. El estiércol de borrego brinda nutrientes como nitrógeno, fósforo, calcio y potasio. Sin embargo el humus de lombriz también brinda todos esos nutrientes, pero también aporta micro y macronutrientes. Por eso es considerado el oro molido de las plantas. Usos. El estiércol de borrego tiene que ser precomposteado cuando tú lo adquieres. Sin embargo el humus de lombriz ya tiene un precomposteo, es decir que ya viene listo para utilizarse. Quiero aclarar que si tú compras el estiércol de borrego pero ya precomposteado, ya directamente para ser abonado, pues entonces ambos se pueden utilizar al mismo tiempo. Composteado. El estiércol de borrego se compostea dejándolo reposar de 3 a 6 meses con una mezcla homogénea ya sea con pasto seco, hojas secas o incluso paja. Sin embargo el humus de lombriz es otro proceso totalmente diferente. Por ejemplo en este caso se tienden camas grandes, al menos así se hacen agroorgánicos, y se coloca estiércol pero de vaca. ¿Por qué de vaca? Porque normalmente a la vaca le damos alimentos orgánicos ya que de ahí extraemos la leche que nosotros mismos consumimos. Entonces la vaca al consumir puros productos orgánicos lo que va a dar es un estiércol orgánico. Este estiércol orgánico las lombrices californianas lo van a ir comiendo y lo que segregan esas lombrices es el producto, o sea el humus de lombriz. Este proceso al igual que el del estiércol tarda lo mismo entre 3 y 6 meses para que sea un buen abono. La diferencia es que las lombrices californianas hacen tan bien su chamba que sacan un abono de excelente calidad. La aplicación. Tanto el humus de lombriz como el estiércol de borrego se aplican de la misma forma, es decir colocando una capa alrededor de las plantas. Esta capa se revuelve homogéneamente con el suelo o el sustrato que ya está ahí y así se va a ir incorporando todos los nutrientes. Insectos y olor. En el caso del estiércol de borrego, si no está precomposteado tiene fuertes olores e incluso atrae demasiados insectos. Sin embargo el humus de lombriz pues ya es un material que puedes utilizar directamente, no tiene olor, tiene un color como cafecito oscuro, lo puedes tocar con las manos, no te van a quedar oliendo feo ni nada de eso a comparación del estiércol. Imagínate ahí agarrar el estiércol todo. No lo recomiendo. Hablando sobre la liberación de nutrientes, el estiércol de borrego los va soltando gradualmente conforme los ocupa la planta, al igual que el humus de lombriz. La diferencia es que la planta en el caso del humus de lombriz va a absorber solo lo que necesita y con el estiércol de borrego va a absorber todo lo que contiene el estiércol de borrego, lo cual el humus de lombriz evita una sobrefertilización. Y en el estiércol de borrego sí hay que tener más cuidado porque si nos pasamos tantito se nos quema el changar. Y ahora la pregunta es, ¿ya estás suscrito al canal de Agroorgánicos? ¿Por qué no me estoy quemando aquí en pleno sol para darte toda esta información si no estás suscrito? ¿Qué esperas? Activa la campanita. Y ahora sí, vamos con la pregunta importante. Jessy, ¿entonces qué compro? ¿Estiércol de borrego o humus de lombriz? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Lo primero que tienes que considerar es la disponibilidad en tu localidad. Es decir, que si es más común encontrar estiércol de borrego, pues yo te diría, por economía, cómpralo. Pero si donde vives están ambas opciones, yo te recomendaría el humus de lombriz. La segunda cosa que tienes que considerar es el tipo de planta, porque no es lo mismo plantas ornamentales que árboles frutales o que hortalizas. Cada una requiere de diferentes tipos de nutrientes. Lo que me gusta del humus de lombriz es que tú se lo puedes poner y ella absorberá lo que cree conveniente. En el caso del estiércol, pues absorberá parejo. La tercera cosa que tienes que considerar es el estado del suelo. Si tienes, por ejemplo, un suelo pesado o arcilloso que necesita una mejor estructura, el humus de lombriz es el correcto, ya que esto puede aumentar la porosidad y la buena aireación. Por otro lado, si tu suelo requiere una mayor cantidad de ciertos nutrientes, pues entonces utiliza el estiércol de borrego, porque eso va a acelerar el proceso. La cuarta cosa es el compostaje y el manejo. Si tú compras estiércol de borrego, tienes que considerar esperar de 3 a 6 meses para el precomposteo, pero si compras humus de lombriz, lo puedes aplicar hoy mismo si es necesario. Al menos de que antes de comprar el estiércol de borrego, preguntes si ya tiene este proceso de precomposteaje. Ahí sí, pues también lo puedes aplicar luego luego. La sexta cosa es el olor. El humus de lombriz no huele absolutamente a nada y si huele, quiere decir que es un mal humus de lombriz, que no cumplió con el tiempo adecuado de composteo. Y ahí sí te diría, piénsalo, ¿no? Piénsalo. Pero eso va a depender mucho del lugar en donde lo compres. Por ejemplo, si vives en México y lo adquieres en la tienda en línea de agroorgánicos, que te estoy dejando aquí abajo, te garantizo que estás recibiendo un humus de buena calidad que cumplió en tiempo y en forma todo su proceso de fabricación. En el caso del estiércol de borrego, pues sí, obviamente si lo compras fresco, va a tener fuertes aromas. Y prepárate, porque la casa va a oler a rosas. Hablando sobre la sostenibilidad, ahí sí los dos tienen 10 de 10, ya que ambos son un producto orgánico, amigable con el medio ambiente y son muchísimo mejor que utilizar fertilizantes químicos. Y una vez dicho todos estos tips, puedes decidir si quieres adquirir estiércol de borrego para tus plantas o humus de lombriz. No es que en agroorgánicos lo hagamos, pero yo prefiero el humus de lombriz. Y ahora sí, amigos, espero que con toda esta información se hayan aclarado las dudas que siempre me hacen acerca de si usar estiércol de borrego o humus de lombriz o qué beneficios tiene cada uno. Y si esta información les gustó, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Jessy, del equipo de Agroorgánicos. ¡Gracias!